¿No te ha gustado? Sí. Me ha gustado mucho. Venga, los detalles. No los hay. ¿Y eso entonces qué habéis hecho? Pasad la tarde juntos, ya está. ¿Es que ha estado mal y no nos lo quieres contar? Parecéis la Inquisición sexual. Siento que estoy fingiendo. Que estoy fingiendo en todo. Soy yo a la que le falta algo. La infancia es la edad que ya habréis pasado, espero. La edad en la que uno no es lo bastante maduro ni lo bastante fuerte. ¿Te da corte? Sí, un poco. Eres divertida. ¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día? Con el pelo azul. Me da igual que seas bollera, pero la cuestión es que has venido a mi casa y has dormido en bolas muchas veces en mi cama. Eso ya es más duro. Te acabo de decir que no soy lesbiana, ¿eres tonta o qué? Se está bien, ¿eh? Teníamos muchas ganas de conocerte, Emma. Esto es un detalle que le ayudes con los deberes de filosofía. Gracias. ¿Te gustan tus clases de filosofía? Me apasiona. ¿Pasa algo? ¿Te da vergüenza estar con una chica? No me da vergüenza, es solo que... ¿Hace cuánto que me tomas por tonta? No te tomo por tonta, jamás te he tomado por tonta. ¡Largo! ¡Que te vayas! ¡Sal de mi vida! ¿Por qué mientes? No miento. Entonces, ¿por qué lloras? No lloro.